Kendo, Team Frío, yo también soy Team Frío, a ver Una fría ilusión ¿Está nevando donde vivo? Tengo un frío que te cagas Yo soy Team Frío, wey, yo soy Team Frío, a mí p*** gente raro A mí me maba el calor, a mí me maba que los p*** huevos los tenga pegados todo el día, wey, sudando a la chinga No, no, no ¿Qué? ¿En serio? Así es, así funciona Kendo enseñándome cosas Entonces me estás diciendo que cuando hace calor, ustedes los hombres, se les pegan Las bolas, la derecha y la izquierda, se pegan, se vuelven uno, ¿en serio? Ah Mucho inform... no, no sabía, pero es bueno informarse, o sea, no sé, por si acaso, ¿sabes? Por si acaso Nah Mucho symptom... I P Gracias por ver el video.